Vecinos del barrio central de la ciudad de Plaza Huíncul han hecho los reclamos correspondientes a lo que está sucediendo en esta plaza, Enrique Mosconi, en barrio central, debido a que no tienen alumbrado público, ya llevan seis días sin alumbrado público y no han tenido respuestas por parte de Copelco y también por parte de la gente que está en el corralón municipal de Plaza Huíncul. Están esperando alguna respuesta pero ya van seis días que esta plaza no tiene alumbrado público y por ahí los vecinos tienen miedo a más que nada ser asaltados y demás porque este sector al no tener alumbrado público por la noche está muy oscuro.